Bienvenidos a Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, la meca del cine, donde la vida parece muy linda y perfecta, salvo que un limado aparezca y te caiga a tiros en un parque de diversiones. Como en todos lados, hay algunas reglas que seguir. Obviamente, olvídate de caminar, porque si en New York sos un número, acá sos un auto. Así que mejor elijamos uno. Bueno, arranquemos y dejémonos llevar por este laberinto de autopistas a ver hasta dónde podemos llegar. Me encanta perderme en las ciudades, descubrirlas sin tiempos ni motivos aparentes. Me gusta escaparme de mi vida por un rato, tener esa sensación de libertad y vacío que casi da miedo. Jugar a hacer otro por un rato, ese es mi trabajo. Eso es ser actriz. Pero para mí ya no es un trabajo, para mí es como un recreo. Y como siempre sucede en este tipo de ciudades, con gente de todo el mundo, que va y viene, la gente se encuentra y se junta. Y sin importar lo diferente que sean, se hacen amigos. Y de repente yo también soy parte de eso. ¿Dónde está Dolores? Y Dolores está en el carro. ¿Quieres dormir? ¿Quieres cantar? Yo quiero. ¡Pero mira! Es que son pocos los lugares en el mundo en donde la soledad te puede llegar a pegar tanto como en Estados Unidos, la verdad. Para gente como nosotros, de donde venimos, que nos importa mucho la familia, los afectos, se pone jodido. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo ha agotado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta, su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. ¡Hola, Los Ángeles! ¡Qué lindo volver a verlos! ¡Qué emoción presentarles este disco y estar aquí entre ustedes otra vez! Como siempre, felices de volver. ¡Hola, de verlos, saludarlos y saludarlas! Así que esta noche está muy, muy buena. Gracias. Vamos a saludar a la más linda de la noche, que está por acá. ¡Bien! Queríamos saludar. Bienvenida a los Ángeles. Salir de noche es todo un tema. Más en sábado, ¿no? Está lleno de gente. La gente se junta a siete y media a cenar, a las diez y media te fletan. Y salvo que estés invitada a la fiesta de Madonna, todo el resto es bastante careta, digamos. Todo termina muy temprano. Y eso sí que es medio un bajón. Por suerte, gracias a mi vecino, Bernard, me dejan entrar a todos los clubs de rock del strip de Sunset. Y por si no tenían el dato, les cuento que Bernard es el corista de los Rolling Stones. Y él me ha enseñado, me ha mostrado una parte más, digamos, la parte más rockera de Los Ángeles. Y la noche... Puede ser lo que vos quieras, finalmente. En cualquier parte del mundo, estés donde estés. Bueno, Bernard es mi vecino, es el que me recibe cuando llego tan temprano de mis salidas. Hola, Bernard. Hola, mamita. ¿Dónde has estado toda la noche? Hola. ¿Cómo le ame? I drank from the devil's cup. Sweet was the flavor. But now I owe my favor. Faith I've tossed. And now I'm so lost. i love the lord to the end but sin became my only friend yeah good night sleep good baby i'll see you tomorrow when you're down and out when you're on the streets when evening falls so hard